Buenas noches. Buenas noches. No levante, estoy esperando a alguien. Ah. ¿A mí estás espera? ¿Quiere un poco de mantequita? Sí, está la amable, con unos grisines. ¿Y para tomar? No, voy a esperar a que llegue la persona. Bien. Mire, Sánchez, lo que yo le voy a decir es algo muy... No, no, así no, Lola, no. Mire, Sánchez, es muy sencillo lo que... Terminemos con toda esta confusión, porque de verdad es una confusión. Yo soy una mujer casada. Hace tres años que estoy casada con Guillermo Carmona y lo que le quiero decir es que ese señor, del cual yo estoy muy enamorada, no es ni un corrupto ni un peligro. ¿Me entendió o no me entendió? Ahí está. Pateando solo hasta el amanecer sigo soñando con volverte a ver aprender de los errores y olvidar viejos rencores y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad. Son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan de lejos hasta la mitad. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decadentes. Solamente son amores, nada más. ¿Posta? ¿Deseas pedir algo ya para comer? No, voy a aguantar un poco más. Pero un salame, una mozarella. Un salame la acepto. Muy bien. Llevate esto de acá. Llevate esto de acá. No, no, no. Pero pará que no es mía. Esto no es mío. ¿No es tuyo de quién es? ¿Esto es tuyo? ¿Eh? ¿Perdón? No, no, no. ¿Qué es tuyo de mío? ¿Qué es tuyo de mío? ¿Qué es tuyo de mío de mío de mío de mío de mío? Pará, pará, pará. Estamos confundiendo todo. Él es mi hermana. Mi hermano. Él es mi hermano Martín. Él es Martín, mi hermano. ¿Y qué es tu guardaespaldas también? Además de ser tu hermana, tu hermano, no sé, lo que es. ¿Cómo, cómo? No me faltes el respeto porque te juro que se acabó se pudre todo. Acá yo no soy guardaespaldas de nadie. Y menos de este papá frita, ¿eh? No, pará. No me defiendas tanto porque de verdad me estás haciendo emocionar, ¿eh? Te estoy acompañando acá, ¿eh? Voy a llamar a seguridad. Voy a llamar a seguridad. ¿Eh? No, por qué. ¿Por qué? Yo te... Basta. ¿Te quiero hablar bien? Mira, yo no quiero saber nada. No quiero escucharte. No me digas nada, ¿eh? Es que es tu mamá. No, no, no. Esto es tuyo, así que hacete cargo. Y no la jodas más a mi mamá. ¿Me entendiste, nene? Pablo, me traje un cabezazo. ¿Y cómo te vas a dejar hablar así? ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué te pareció? ¿Qué me pareció? ¿Qué me pareció? Me pareció una... No, no te voy a decir. Me pareció. Te dejo esta arma. ¿Qué hacemos? No estamos hablando de ella. Estamos hablando de ella. Después hablamos del arma. ¿Eh? Es que me calienta. ¿Me calienta? ¿Viste cómo dice el nene? El nene lo dice de una manera muy especial. No, no. No me calienta. Que te pongas en un pelotudo en situaciones límites. Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué me pongo un pelotudo? No. Si estás volando, me caliento. Me caliento. Dejá de hacerte el problema. Dejá de que se hagan problemas la gente que tiene plata en el banco. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el banco? ¡Halo! No se preocupe. Yo mañana me pongo en contacto con el seguro. Que si tranquilo va a estar bajo. Pero mirá cómo me lo dejó. Sí. Lo que no puedo entender es cómo en este ámbito le pega mujeres al volante. Bueno, ¿por qué no me lo corres? Sí, sí. ¿Sí? Sí, tranquilo, tranquilo, hombre. Sí. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Uno, dos, y uno, dos y tres. Y la otra mano. Y uno. Y la mano. Bien, por adentro. Y uno, dos y tres. Paren, paren. Desastre, vergüenza. Es mañana. Tan cansada, yo también estoy cansada. Marcáselos. Y uno. Voy a abrir la puerta, ensayen solas. Y uno, dos y tres. Y el pelo. Me despeinaste toda con tu pelo. ¿Será posible? Ay, Carmen, no sabés lo que me pasó. Yo creo que me voy a volver loca. ¿Qué pasó? Pero, pero, pará. Pará. ¿Qué es esto? ¿Una pistola? ¿Qué es? Ya sé que es una pistola. ¿Pero qué hace acá una pistola? ¿No es tonto? ¿Cómo sabe de la pistola? Vamos a pelear. Porque Wilson le contó al tío y el tío me estuvo enterrando toda la tarde. ¡Para, de la pistola! ¡Cómelo a mí! No tiene balas igual. ¡Basta! ¿Qué hace la pistola acá? Vino sola. Me vino a visitar. Tocó al tío. ¡Pero callate! El tío, escuchame una cosa. El tío me volvió a lo que hoy toda la tarde. Yo le inventé que Wilson es un balacero, que por eso inventó él lo de la pistola. Pero no lo puedo controlar mucho más tiempo. No, está bien. Bien, está bien. Bien, bien, bien. No puedo dejar armar. Va a volver a preguntar el tío porque hoy se fue rápido porque tenía que salir con una mina. Pero después va a volver a preguntar y yo no sé qué voy a decir. Ah, ¿con una mina? Con razón no quiere que nos quedemos acá. Le gustan los gatos más que alfa el tío. No quiero más errores. No quiero más errores. Si el tío pregunta, se niega. No sé nada. ¿Pero qué? Negación. Estás en pedo, nene. ¿Qué? Me desordené. ¿Qué negar? Tienes que hacer cargo vosotros. No vas a hacer cómplices a nosotros. ¿Estás loco? Claro, totalmente de acuerdo con mi hermana. Otra vez, la camarilla. Esto es una duda que tuve siempre, ¿eh? Siempre la tuve. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Hay envidia, no? No, ¿qué? ¿Hay envidia, eh? Siempre de chicos se juntan. Sí, sí. Mirá el pecho que tengo para las balas. Mirá, vayan. Díganle al botón máximo. ¿Tú? ¿Quién te quieren contar? Mirá. ¿Estoy temblando? Vayan con el botón máximo, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué haces, tío? ¿Todo bien? ¿Quién es el botón máximo? Un rector. Que teníamos en la secundaria allá en el pueblito. Él lo tuvo primero, después lo tuve yo. ¿Vos lo tuviste? No, yo no lo tuve. Me debo... Me debo un rector. Sí. ¿Y Martín? ¿Todo bien? Tío. Quédate, cuente. Contame. ¿Resulta que Pablo? No. No, no, todo bien. ¿Todo bien? Sí, qué. ¿Comieron ustedes? ¿Comieron ustedes? ¿Eh? No. Si comieron. No, no, no. Yo iba a hacer una de mis especialidades, justamente estaba comentando con los chicos. Está bien. Hacela. No hagas mucho regalo así, ¿eh? Muy tarde. ¿Está bien, tío? ¿Necesitas algo? Sí, estoy bien, estoy bien. Un poco cansado, nada más. Sácamela. Sácamela. Espacio, espacio. ¿Y? ¿Qué? Nada, al final que no comiste con Sánchez. No, 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 no llegué. No sé, no sé cuántos autos choqué yo en ese garage, pero no, no, era una señal. No, no, no fue una casualidad, fue una señal. Fue una señal de que manejas mal. No, Carmen, fue una señal de la vida. Yo no tenía que ir ahí, no me tenía que encontrar con Sánchez. Además, yo lo pensé, lo pensé. La primera vez que choqué yo dije, yo no le puedo estar haciendo esto a Guillermo, no puedo. Que te regaló el registro. Ay, ¿cómo hice yo? ¿Cómo llegué hasta acá? A ver, es un lío para mí. Mi vida no era así, ¿me entendés? Bueno, 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 bueno. Yo tenía algo todo, no sé. Bueno, paremos, pará, pará, pará. No puedo parar. Tranquilicémonos, tranquilicémonos. Enfría la cabeza. Sí, a ver. Pensemos, pensemos. Ah, pensemos, a ver, pensá. Suponiendo, ¿no? Que ir a comer con Sánchez era meterle los cuernos. ¿Qué tiene de malo? Pues, sé, yo... Yo a vos no te entiendo. Yo no entiendo tu lógica. No sé cómo pensás así. Debe ser porque vos no estás casada. Yo estoy casada. Y a mí engañar no me va. Además, Guillermo siempre fue un buen tipo. Conmigo fue fiel. Vos no. Vos no. En la diferencia está el gusto, ¿viste? Hay matrimonios que ella es blanca y él es negro. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa la diferencia? Yo nunca lo engañé a Guillermo. Nunca. No, me arrepentí. Me arrepentí. Se terminó esta historia. Basta, no sé. Acomodá los horarios. Ayúdame. Es que yo no sé si te puedo cambiar los horarios. Cuando Roberto venga acá, yo no voy a venir. Yo no lo quiero ver más. No lo quiero ver más. Ayúdame. Ayúdame. ¿Cómo te cambio los horarios? Así como así, ¿viste? Saco a la de yoga, yo no la puedo sacar. Ok, yo cambio de salón. Fin. Punto. ¿Qué es como cambio de salón? No me digas. Estás muy nerviosa. Tranquilízate. No podés cambiar de salón porque me dejas con un agujero así con todas las clases que te di a vos. ¿Vos querés que yo me tranquilice? No, esperamos. Ayúdame vos, entonces. Porque si no, yo no me voy a tranquilizar. Yo voy a ser peor. No, yo te ayudo. Me voy a explotar. Ahora si yo le saco el turno, ¿viste? Y yermo. Atende, atende, atende. Atende. ¿Hola? Hola, mi amor. ¿Estás bien? Sí, sí, todo bien. Estoy acá en la clínica. ¿Pero que te pasó algo? Eh, no, estoy en un parto, un parto complicado. No, que el bebé venía al revés. Escuchame, hablando de revés, ¿qué te pasó con el auto? Eh, estoy yendo para casa. Ahora te cuento todo lo que me pasó, ¿sí? No, eh, bueno, eh, está bien, está bien. Te, te quiero, mi amor. Yo también te quiero. Chau. Bien, bien, bien. ¿Viste? ¿Viste que con la cabeza fría se hacen las cosas bien? Sí. Y mentiste muy bien. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué mentiste? A ver, ¿por qué? Porque vos te estás enamorando de Roberto Sánchez. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores transparentes, hay amores decaentes. Son amores que vienen y que van. Son amores. Tío ¿Qué haces, hija de Dios? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo que pasa? ¿Cómo que pasa? Yo estoy en España menor y vos así, encima también. ¿Por qué no vas a cambiar? No, porque te vi un poco medio caruchar. ¿De qué? De nada. ¿Cómo te fue hoy en la cena? Ni bien ni mal me fue. Anda a dormir, ¿querés? No, pero charlemos, contame. Porque estás medio tristón y quiero saber qué te pasa. Nada, nada. No pasó nada, no pasó nada. ¿Cómo no pasó nada? ¿Qué? No. ¿Te le declaraste y te dijo que lo iba a pensar? No, Valeria. No fue. Está claro, no fue. Andá la cama. ¿No fue? Ay, Dios. ¿Y por qué no fue? Yo qué sé por qué no fue, ¿no? Capaz que tuvo un parto, ¿viste cómo es esto? Así que... Ah, claro, porque es partera, ¿verdad? Sí, es partera, sí. Bueno, te podría haber avisado también, ¿no? ¿Cómo me va a avisar si no tiré mi teléfono? Bueno, no te pongas nervioso. No me pongo nervioso. Yo ahora voy a dormir. Tenés que estar en la cama. Yo qué sé lo que le pasó. A lo mejor se acordó de mi cara, ¿viste cómo es esto? Ay, no, no digas eso. Sos tonto, ¿eh? Va, 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 va. La cama, la cama, la cama, la cama. Chao, hasta mañana. Chao. No, no te preocupes que yo mañana me ocupo del auto. Ay, gracias, gracias, Guilla. La verdad que soy un desastre. Lo que yo no me explico es cómo hiciste para trabajar. ¿Cómo cómo hice? Encontré tu maletín en el auto. ¿Cómo hiciste? Ah, no, sí. Es que en el apuro me dejé el maletín en el auto. Pero no, por suerte en la clínica tenía todo lo que me hacía falta. Sí, me dieron todo. ¿De qué te reí? La cara que puso el tipo del noveno, el vecino, cuando vio el auto. Ay, no me digas. Ya te lo vas a encontrar en el ascensor. Ya te lo vas a encontrar. No, 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 no lo quiero ni ver. Por lo que... Por lo que sí lo había sacado del taller. Yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, te quiero proponer algo, en realidad. Es, ¿por qué no nos hacemos un viajecito? No sé, a cualquier lado, no me importa, ¿eh? Tres, cuatro días, nos vendría bien, ¿no? Ay, pero por Dios, sí, claro que sí, me encanta. ¿Cuándo? ¿Y ahora? ¿Ya? Ahora, ya, no, 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 no es el mejor momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo un bardo terrible ahí en la entidad. Están tratando de tirar y tirar mierda sobre mí. No me puedo ir, no me puedo ir. No le puedo dar pasto a esos desgraciados como este, Roberto Sánchez. ¿Te crees que no se va a aprovechar de eso? O decir, se borró, se borró, se borró. No, eh, vamos a ir. Vamos a ir, te lo prometo, vamos a ir al lugar que vos quieras. Pero primero, le voy a hacer mierda a Sánchez. ¿Qué te pasa? No, 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 estoy apurado. No, estás apurado, escuchame una cosita. Vos ayer no le diste vos a la María, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta? Ay, sí, por eso, porque me doy cuenta de que me tira onda. Yo trato de alejarme porque ella es muy sensible y yo estoy con otra mina y no quiero latimarla. Ay, vos sos un hombre de hierro, callate. ¿De qué la tenés que esquivar? ¿No te das cuenta que es divina? Digamos que no es mi tipo, digámoslo, pongámoslo. Ay, pero ¿tú quién es tu tipo? ¿Tu tipo qué? ¿Quién es tu tipo? ¿Brillit? Que es toda rapidona, una mina así, que no para un minuto, es una nava, no me la banco. Bincate la góndola porque te voy a dar un bife. ¿En dónde, pirata? ¿Cómo me dijiste? Pirata. ¿Por qué pirata? Ah, ¿por qué pirata? Me pregunta el boludo. Por el parche del ojo. Ah, qué gracioso. Y vos, dientona, y vos, enano de circo. Esperá, no te metes. Te termino acá, eh. ¿Qué yo termino? No me gastes más porque, ¿sabes que cuando me gastes con el pañuelo me pongo como loco, eh? Callate, Gil. Sacate el pañuelo, entonces, es más fácil. Sí, ¿por qué vos no te vas a sacarlo bien? Porque no puedo. Bueno, déjame, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Pensaste qué vas a hacer con eso, Pablo? Sí. ¿Con la pistola? Sí, sí. Bueno. Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer con la pistola. Concretamente con esta. Yo te fácil, boludo. Pensé, pensé dos cosas. Se me ocurrieron dos cosas. Vale, dale, decímela, por favor. La primera es ir a la tostanera, tirar la pistola y quedarme tranquilo. Bueno, te llevo al tanque, ¿no? ¿La segunda? No, la segunda también es ir a la costanera, tirarme yo y dejar la pistola tranquila. ¿Cómo la ven? Ya me gusta más. Vamos a tomar la segunda. Sí, sí, sí. Hacelo hoy. Sí. Hoy. Hoy, hoy, no maño. Buen día. Buen día. Yo no sé si... A lo mejor me equivoco, pero me darás la sensación de que cada vez que entro se hace como un silencio, ¿no? Como un vacío, ya el respeto, ¿no? Sí, el respeto. ¿Querés un café, tío? Por favor. Gracias. Te preparo. Bueno, bueno. Sí, a mí no me vas a ofrecer café. A vos no tengo ganas de aprenderte, mira qué loco. Son dos pendejos, me tengo que ir. Ahí tengo. Tiene partido mañana, ¿no? ¿Me lo vas a atrenar? En este momento, en este instante, ¿sí? Bueno, Leonardo Fabio se va a jugar a la pelota, yo también voy a ir. ¿A dónde vas? A buscar trabajo, a dónde voy. Ah, qué bien. Sí, ¿no lo vas a desear? Suerte. Sí, suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, me voy. Anda, anda. Dejame la toalla. Eh, perdón. ¿Qué llevas en la bolsita? Eh, los últimos muñequitos. Va, los... Tengo una colección, voy a ver si los puedo vender. Son de He-Man. Tío, hey, tío. ¿No te vas a tomar el café? Eh, no, no. Voy en búsqueda del criminal público número uno. Sí, porque yo te voy a decir una cosa, querida. Eh, yo tengo cara de Gil, me haré el Gil, pero no soy ningún Gil, eh. Yo, criminales armados en esta casa. Carl. Yo lo que quiero saber es cuántos estaban reunidos anoche en la casa de Roberto Sánchez. Guillermo, pocas personas. Cuatro, cinco, nada más. Nombre, decime nombres. Anota, por favor, Beluche. ¿Dónde vas a anotar? Acá. ¿Pero qué vas a anotar? Las iniciales, acá, qué sé. Pero anota acá, hombre. Dale, larga. El Garabito. Garabito. Sí, lógico. Sí, sí, lógico, lógico. Jiménez, Dimeneo, el portero de ley... Para, 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 dar espacio, que no, no, no alcance. Jiménez. Jiménez, Dimeneo. Di. Sí, separado. Bueno. El portero del edificio. El portero. Sí. Y Donaldo Vallejo. Donaldo vive todavía. No le había dado la... Dios mío. Mirá con quién me quiere armar Beluche. Con quién me quiere armar una asamblea. Con tres árbitros de Morondaga, con un portero y con... Con Donaldo. Hay que ser, hay que ser. Nos tenemos que organizar, no se preocupen, nos tenemos que organizar. Marisa, por favor, ¿podés venir por acá? Usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Los que estén de mi lado, se salvan. Hola, qué jugador. ¿Qué haces? Fenómeno, crack. Vos sos un superdotado, ¿sabías? En arranque y freno. Tenés el cabezazo de Pelé, la zurda de Maradona. ¿Sabés hasta dónde vas a llegar vos? Mamita, ¿cómo va el joval? No soy yo el que entré, ¿eh? Es mi hermano. Uy, perdón. No, no, nunca me enteré, Pablito. Perdóname si te erí el narcisismo. No, no, no. Este, escúchame. No me podés fiar algo. Porque, viste, salí de mi casa apurado, no desayuné. Pero comé lo que quieras. Encima estás muerto de hambre. Comé lo que quieras. Agarrate un turrón que es tan riquísimo. ¿Sabés las veces que me afanaron a mí? Ah, te afanaron muchas veces. ¿Sabés las veces que tuve que gritar acá? No me tirés. No me tirés, no me hagas nada. Vacía la caja, no me hagas nada. Por el amor de Dios, te lo pido. Pará. No me tirés. Pará. Son amores que tienen y que van. Son amores que tienen y que van. Son amores. Pero pará. Pará. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas afecto? ¿Qué tenés? ¿Qué te pasa a vos? Salís a fanar y encima un amigo. Ay, al fin me reconocés. En serio soy tu amigo. No, colega, ¿qué sé decir? Pasta. ¿Qué, qué decís? ¿A quién quiero robar? ¿Quién quiere chorear? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Escúchame. ¿Para qué salís con el arma? A ver. A. ¿Qué? A. ¿Vos sabés? Sí, sí, lo sé. Ah, está bien. No. ¿Lo incluimos a él? Por supuesto, sí. Contame. Acá adentro hay un arma. Está descargada. Está descargada. O sea, yo la probé. No soy... Me va pintando para arriba. Descargué. Pero te explico, te explico. A mí me gusta una chica que se llama Candela. ¿Qué anda? ¿El afano o la mina? ¿También? No, para, para. Nadie anda en el afano. Nadie anda en el afano. Ni yo, ni la chica, ni... ¿Y qué me mirás así? ¿Qué me... ¿No ves que me presionás? Me ponés loco. Me ponés esa cajita. ¿Vos me querés desconcertar? ¿Me querés desconcertar? ¿Me rompo el calculador? No, no. Me rompo el calculador. Que tiene una madre que se llama Michi. Está loca. Me dio la bolsa. Me dice, mirá, me lo quiero sacar de encima. Y yo dije, sí, incrédulos de mí. Dije, ok, ok. Yo no sabía que había un arma acá. Créeme o no, yo no sé qué hacer con esto. Muy fácil, vas a la comisaría. Ah, sí. ¿Qué le digo? Encontraste un arma atrás de un árbol, como Luis Alvinoni, por ejemplo. Ah, está bien. ¿Y si no me creen? Va preso. Ah, qué lindo, qué lindo. Mi tío, te lo presento. Re copado. Eh, Pablito, mirá, ¿quién? Cuando uno se manda una macana en la vida, hay que bancársela. Así que, deshacete de esta pistola, sacala de mi casa, de paso te vas a cuidar vos y además podés cuidar a tus hermanos con esa actitud, ¿me entendés? Sí. Está bien. ¿Vos me acompañarías a la comisaría? Sí. ¿Sí? Yo te acompañaré. Buenas, Donaldo. Hola, preciosa. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Cómo anda la salud? Bien. Bien, qué alegría. Porque María me dijo que lo tuvo que llevar al médico ayer. No, no, no. El otro día fue que me llevó al médico. Ayer me fue a buscar a casa de Roberto. Ah, ¿quién es Roberto? Roberto, el tío de los chicos, de Martín y el otro pibe, los hermanos Marquesi. Ah. ¿Los ubicás? Sí. Dos. Qué bueno, bueno, mejor así, ¿eh? Abuelito, pisa, no fue que vayas por la cancha, ¿vale? Cómo no. Haceme un favor, María. Tía, buscame una botina de 42, ¿eh? Soy abuelita, ¿eh? Dale. Hola, ¿no? Sí, hola. Ahora te iba a saludar. ¿Cómo te hice zafar a vos ayer? ¿Por qué? Porque mi papá me preguntó por qué estaba faltando tanto a trabajar. Y yo le dije que vos tenías que llevar a tu abuelo al médico. Ah, sí, sí, por suerte lo encontró mejor. Qué suerte, qué bueno. Sí. El día te lo va a descontar igual. Aparte me dijo que no se te haga costumbre porque tiene miedo, ¿viste? Y bueno, y si pasa eso los va a tener que echar a vos y a tu abuelo y van a perder lo poquito que tienen y sería una lástima que se vayan a vivir a los caños, ¿no? Eh, sí, 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 fue una ocasión especial. Todo bien, todo bien, está todo bien. Yo le dije que iba a hablar con vos. Que te iba a explicar y que vos ibas a entender porque vos sos viva, sos muy viva. Sos más viva de lo que parecés. Y que vas a empezar a hacer las cosas bien también, ¿no? Que vas a hacer las cosas bien, ¿sí? Sí, voy a hacer las cosas bien. Vos ocúpate de todo, menos de la plata. De la plata me ocupo yo. Está bien, pero mandate, mandate para allá, allá mismo, ¿ok? Bueno. Ahora sí, ¿qué? Eh, papá, tengo que hablar con vos, es muy importante. Decime, decime. Anoche estuve con mamá. Ah, ya sé, te lleno la cabeza para que me pidas plata porque ella no tiene un mal. No, 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 no tiene nada que ver. Apareció de nuevo este pibe, ese chico. ¿Quién es el chonguito? Sí. Sí, apareció de nuevo y encima, no sé cómo, averiguó mi número de teléfono, no para de llamarme, no deja de molestarme y le consiguió un arma a mamá. ¿Qué me estás diciendo? Pero vos me estás diciendo una cosa muy grave. Pero papá, tenés que hacer algo vos. Por favor, sos el único responsable en esta casa, en esta familia. Por favor, quiero saber la dirección de tu madre, ya mismo. Espera, ahora te la paso. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, chau, mi amor, tía pura de encima. La verdad que tengo que ir a dar clases y las llaves de la casa están, las llaves de la auto están, la agenda, el beeper, tengo todo. Chau, te veo, ¿eh? Chau, chau, chau. Chau, mi amor, chau. El teléfono, el teléfono, ¿ves cómo estoy? Chau, chau. Chau, chau. Nos hablamos después, ¿eh? Papá, papá, es él. Es él, me acaba de llamar, el pibe, el que te estoy diciendo. No, 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 no te puedo creer. Terminame este movimiento, por este tema que es el bala, no. Yo la quiero, te veo el baile del coso. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení a pentejar conmigo. No voy a pentejar conmigo, no estás buscando trabajo. Basta, ¿qué le vas a decir? Pará, ¿qué le vas a decir cuando te pregunten de qué trabajan? Que me mantiene bien mal. Estás en pedo, estás en pedo. Salí, hermota. Vení, vení a venir conmigo. No voy a hablar conmigo, tenés que buscar trabajo, cortala. Sí, buscame, no está para mí. ¿Verdad cuando íbamos al coso? Vení. Salí. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces, cuatro? Escúchame, escúchame, viva. ¿Recepcionista? Sí, recepcionista. Cualquier cosa voy a buscar. ¿Qué te pasa? ¿Me presentás? Pato Guillán, el mejor representante del fútbol argentino, después de Guillote. Y estoy necesitando una secretaria, la que me puse a pensar, viste, por el tema del trabajo. No te hagas el pelotudo. ¿Está bien? ¿Querés que te la presente yo? Sí. Valeria, mi hermana. Valeria, ¿qué tal? La joya de la familia. La esperada perdida. La que limpia las medias. Sí, 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 la esperada. La esperada. Veo que tiene... ¿Qué hace? ¿Qué pegás? ¿Qué pegás? ¿Qué hace? ¿Quiere mirarse el fútbol? No le miré el fútbol. Valeria, mi hermana. Llame a presentarte, que me da la salud de vuelta. Valeria, no quiero que la salude de vuelta. No te hagas el vivo. ¿Conseguiste algo para mí? No me toques, no me toques. ¿Conseguiste algo para mí? No me toques porque hablé con la gente de Rive. Hablé con la gente de Rive. Hablé con Aguilar. Y va con un tirero que parece que lo vio pasar por el club. Le comentó, hay posibilidad mejor. Dejo bien, te voy a matar, ¿no? Hablé con la gente de Gambaceres. Lo que pasa es que no hay, ¿viste? No pierdas la pelota, che. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Genio! Andate de acá, a ver. ¿Por? Andate porque estás distrayendo a los chicos, por eso. Andate. ¡Muy bien! ¡Seguí! ¿Me estás escuchando? Andate de acá. ¿Vos no sos quién para prohibirme a mí estar acá? Sí, sí, sí. Yo te lo prohíbo porque acá mando yo. Así que te vas. Andate ya. ¿Ves? 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 ¿Ves que tiemblo, tiemblo, tiemblo y no sé qué es? No, no. No, yo sé lo que es. Lo menos que viene, se va, ¿no? Yo sé qué es esto. A mí me pasó lo mismo cuando iba a bailar flamenco por primera vez. Y te digo que me cambió la vida. ¿Ah, sí? Hasta que no agarré una pollera y un par de zapatos y me puse a zapatear, no paré. ¿Sabés qué es? No. Pasión. No, eso es locura. No, eso es pasión y en buena hora. Es un buen hombre. Pero es claro que es un buen hombre. Guillermo no se merece todo el mundo. No, te digo Sánchez. No me lo nombres más, basta. No quiero que me lo nombres, júramelo. No, no me gusta jurar, te lo prometo. Bueno, no me lo nombres más. Bueno, voy a abrir. ¿Vos creer? ¿Qué pasa? El innombrable. ¿Quién? Sánchez. Son amores que vienen y que van. Son amores que vienen y que van. Son amores. Bueno. ¿Qué va a ser? No se pudieron ver. No, lamentablemente. ¿Usted no tendría el teléfono de Lola si yo la llamo para comunicarme, para hablar con ella? No. ¿Cómo que no? Sí, lo tengo. ¿Sí o no? Obvio. Claro, lo tengo. Lo que pasa es que lo tengo en el cajoncito, la agenda. Ah, bueno. Y perdí la llave. No les puedo creer. No, no la puedo encontrar. No sé. Qué macaramba. A ver, déjame hacer memoria. Sí. 7-9-2. 7-9-2. No, ese es el mío. El de ella. El de ella. 15-4. 15-4. No, 15-4 no era. 15-4 no era. No, que estoy con una clase de flamenco, con una alumna. Ah, claro. Por eso. No sé qué me pasa con los números a mí, ¿no? No me quedan, no sé, soy tonta, soy mujer. No se haga problema. Sí, igual no le quiero hacer perder más tiempo, tiene su alumna, así que... Sí. Nada, si la llega a ver a la nola, ¿le deja mis saludos, puede ser? Sí, claro, sí. Debe haber tenido un parto. Ah, claro, sí. Estaba pensando, ¿no? El trabajo de ella y el mío son como un sacerdocio, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Nunca pensó ser cura? No, la verdad que no, pero nada que lo dice, porque con la suerte que no con la mujer, no sé si no me convendría. No digas, sí, hombre. Mire, yo no lo digo acá, pero en cualquier momento, cualquier lugar se va a volver a encontrar con Lola. ¿Usted cree? Claro, ¿por qué no? Ojalá Dios la escuche. Bueno, la dejo. Muchas gracias. Bueno. Adiós, Carmen. Chao. Adiós, no, gracias por ti, si al final no le pude dar ni el tenebro, ni nada de tomar. Chao. Adiós. Yo no le puedo creer, venía a cabo. ¿Cómo te vas a perder? Semejante hombre caído del cielo. No, no. Ojalá ve pasar a mí, mira. Este es bárbara, bárbara. Es la primera vez que se salgo por mí, de verdad. En serio, es una pena que las cosas sean así, pero bueno, son así. Gracias. ¿Qué café? ¿Este café eres tu hermana? ¿Qué café? ¿Qué café? Se me guisa la piel. No he probado un café así de que estuve en Cuba contigo. Te invito ahí. Está bien. ¿Me podés explicar qué tiene de especial ese café? Uy, me descontraturo todo, te lo juro por Dios. Te juro por Dios que pocos cafés me hacen esto. Sí. Está como que tiene de especial. Es un café con aroma de mujer. Eso tiene de especial. Es un asco ese café. Es riquísimo, lo hizo tu hermana. Hace diez minutos que está ese café, está congelado ese café. Pablo, ¿tenés monedas para el colectivo? Sí, sí, están arriba de la mesita de luz. Yo tengo monedas igual, ¿eh? No, 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 está bien, te agradezco, pero tu representado me debe ocho pesos y quiero que me los devuelvas. Estaba sentado, sentado. ¿Qué te haces de canchero? ¿Qué me vas a pasar por acá que no tengo moneda? ¿Querés? Te doy ahora. ¿Querés yo ahora? ¿Qué es el salame? ¿Qué es la plata que vas a dar conmigo, papá? ¿Qué plata? Escuchame, cambiamos de tema. ¿No le vamos más de plata? No la mirés más a mi hermana. No le tirés más ondas a mi hermana. ¿Yo? ¿Está bien? Sí. ¿Yo la miré a tu hermana? Sí. ¿Cuándo le tiré onda a tu hermana? ¿Estás llamando a mi hermana? No soy cuida. No soy cuida. Si soy cuida, ¿qué? Si soy cuida, ¿qué? No me gusta. Vamos a cambiar de tema otra vez porque ya me está poniendo loco. Me tenés que acompañar a algún lugar. ¿Está bien? Vamos a encontrar con Candela. Candelita. Adiós, chicos. ¿Dónde tiene...? Chao. Pará, baño. Nosotros también bajamos. Pará, pará. Pará, vení acá. Tu diente se va a bajar. Ahora salgo yo. A los tres segundos salís vos. ¿Está bien? Acá tengo una solicitada firmada por 42 árbitros que va a salir mañana en todos los diarios del país. ¿Qué te parece? ¿Qué me parece? Que hoy salí mucha guita esto, ¿no? Digo, no tengo idea cuánto sale un espacio en los diarios. Hay cosas que no tienen precio. Justamente de eso vengo ahora con vos. Bueno, hacé la cortita porque tengo muchas cosas que hacer, ¿sabes? Sí, me imagino. Me imagino. Debe estar llegando algún sobre y tenés que repartir la guita entre los firmantes, ¿no? Tengo que encontrarme con mi hija. Ah, bueno, siendo así, ¿no? Te quería aclarar que un grupo de socios de la entidad está pidiendo una asamblea para que esto se aclare, ¿sabes? Tarde. La asamblea está convocada, la convoqué yo. Mira vos. Vos creés que yo te tengo miedo, ¿no? No, 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 no. En la asamblea vamos a ver quién de los dos tiene razón. En la asamblea vamos a ver quién de los dos tiene el poder, Sánchez. Sánchez, se te terminó el tiempo. Yo creo que se terminó tu tiempo, Carmen. Adelante, está abierto. ¡Acá está! Ay, ¿cómo le va? Washington, ¿qué dice? ¿Cómo Washington? Wilson, le pido un día solo, dígame Wilson. No, tengo un problema. ¿Qué pasa conmigo, Wilson? Wilson. Ah, qué bien lo dice. Sé que me pasa, que no me queda su nombre. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Sabés que estaba en la ferretería comprando soda cáustica para destaparle a la gente del tercero? Y me dije, ¿por qué no pasar por lo de la gallega y tomar unos buenos mates? No, es que yo ya tomé hace diez minutos y está el agua fría. ¿Quiere cambiarla? Sí, qué sé yo. Yo a usted no le cambiaría nada, le digo. ¿Sabés que tengo algo para usted? ¿En serio? ¿Usted dirá? No, en realidad para su amiga, no es una broma. Escúcheme, el teléfono de Lola. Ah, el teléfono de Lola. Ojo, yo se lo doy. Mire que... No, espere. Esto es muy importante. No se tiene que enterar nadie que se lo dice. No se va a enterar nadie que se lo dice, tranquila. Soy un zapato viejo sin lengua, mire lo que le digo. Quédese tranquila. Su nombre solamente será mencionado en mis momentos de soledad, como cuando era chico. Ay, qué dulce que es este... Bueno, me voy a destaparle a esta gente del tercero, ¿sí? Sí, sí, vaya a destapar. Y le prometo que en un día de estos vengo y le destapo todo hasta la cañería de lo que... ¿Tienes perro? Sí. Bueno, también. Bueno, está bien, no va a hacer falta. Vaya, vaya. Ojo, ¿eh? ¿Por qué me tratas así? Te trato como te mereces. No, me tenés que tratar bien, amigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Quiero que me des un beso. ¿Qué haces? Dame un beso, decime que me quieres y después te vas. ¡Pará, pará, pará! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ay! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ay! ¡Ay, ya! Mirá lo que me hiciste. ¡Me lo rompiste! ¡Pará, pará! ¡Me rompiste a los antiguos, escúpidos! ¡Consámen! ¡Prisis, no me molestes más! ¿Escuchaste bien? No me molestes más. Yo no te estoy molestando. Vení acá. ¡Vení, Rafa! ¡Vení! ¡No te vayas! ¡Rafa! ¡Rafa, vení! ¡Mirá lo que me hiciste! ¡Mirá, Rafa! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Me duele! ¡Hola, hermanita! ¡Ay, duro! ¡Ay, hermanita! ¿Cómo estás? No, no, pará, pará. Yo estoy enojado con vos. ¿Por qué? No, seguís enojado por eso. No, mentira. Yo no estoy enojada con vos. Estoy enojada con Brigitte porque no me la van. ¿Vos la cortamos? ¿Listo? ¿Qué haces acá? Nada, vine a ver si conseguí un trabajo acá cerca de unos tipos. ¿Ah, en serio? Sí. ¿Cómo los tipos? Bueno, unos tipos son los que ofrecen el trabajo. Bien, medio raritos, pero nada. ¿Pero qué raritos? Escuchá, ¿por qué no voy yo como tu hermano? Hola. ¿Día? Me presento como tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Brigitte, qué pasó? ¿Brigitte? ¿Brigitte, contame qué pasó? Escuchá, contame. ¿Qué te pasó? Dígame, ¿qué te pasó? Rafa. ¿Qué pasó con Rafa? ¿Eh? No puedo creer. ¿Qué? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Me hizo violar. Son amores que vienen y que van. Son amores. Amores que vienen y que van. Son amores. ¿Estás seguro que te dijo por acá? Sí. ¿Qué te pensás? Soy tan hilde de arreglar un encuentro con ella y olvidarme de la dirección. Escuchá, Pablito. Si en cinco minutos no llega, yo me tengo que ir porque tengo otro jugador que representar. Ahí está. Ahí está. Rompera, ¿eh? De contragolpes. Vamos, ¿eh? Hola. ¿Qué querés? ¿Quién sos vos? Decímelo porque esta situación ya me está cansando un poquito, ¿sabés? Ah, sí, bueno, está bien. Vamos a hablar en serio de Pablo Marquesi, ¿eh? Tengo bastantes sobrenombres. ¿Sí? Sí. Sí, ya sé. Juan Alberto Badía, Mateico, te faltó Fernando Bravo. No, no, él es un poquito más cabezón que yo, pero... ¿Qué estás buscando? ¿Qué querés joderme? ¿Cómo es evidente que la estás jodiendo a mi vieja? No, 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 pará. Te estás equivocando. Yo no soy el amante de tu vieja, ¿eh? Que te quede claro eso. Yo vengo acá a jugar a la pelota, ¿está bien? Ah, a jugar a la pelota. Mirá vos. Sí, sí, sí. Vivo con mi tío, con mis dos hermanos, nada más. Qué tierno. No, no es tierno. ¿El arma? ¿De dónde la sacaste, eh? El arma no es mía, es de tu mamá el arma. Ay, sí, claro, es de mi mamá. Sí. Pero te estoy hablando en serio. ¿Por qué no me creés nada? Porque no te creo, mi amor. Porque cada vez que me hablás te creo menos y cada vez pienso que sos más idiota de lo que pensaba. Ah, sí. ¿Entendés? Pues al principio, de repente vas acostumbrando y vas a ir. No, no pasó nada. ¿Y entonces por qué estaba así? No sé por qué. No sé, pero a Rafa no le hizo nada. Yo entré acá y ella estaba sola arrancándose la ropa. No sé, estaba loca. No sé. ¿Y para qué se estaba arrancando la ropa? No sé, no tengo idea. Vos no cuentes nada igual. ¿Por qué no voy a contar nada? No, porque no, no cuentes nada, por las dudas. ¿Pero cómo vamos a dejar que él se la coma si no hizo nada? No, no, no. Vale, me da miedo. Yo no me puedo meter. ¿Pero qué? ¿Y te vas a hacer cómplice de una locura por miedo? No, eh, mirá. Vos tenés a tus hermanos, tenés a tu tío, tenés tu casa. Nosotros no tenemos nada, así que yo no me puedo meter. Hola, Liza. ¿El señor volvió? No. ¿Para qué lo quiere igual? No, no, porque se quedó con mi teléfono. Qué pedazo, boludo, ¿no? Rita. Perdón. Rita, estás hablando de mi marido. Por favor, prepárenme algo para comer. Liza y vela. Hola. Sí, Guillermo Carmona. Habla la esposa. ¿Quién es? Ah, ¿cómo le va, señora? Habla Elías Corbacho. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí. ¿Cómo le va? ¿Su marido está por ahí? No está. Ah, bueno, entonces le puedo dejar un mensaje. Sí, a ver, un minuto, un minuto. Dígame. Sí, señora, dígale que lo de la asamblea está todo arreglado ya. Ajá. Bueno, yo le digo, ¿algo más? Sí, que la gente de La Plata, los tres que tenían que venir, ya están conversados. Y en cuanto a los remises, déjeme que yo me hago cargo de todo y después en todo caso arreglamos. Bueno, yo se lo digo, entonces. Ah, una cosa más, señora. Mire, la gente que podía hacer fuerza por Sánchez, dígale que ya está todo arreglado. No están ni enterados de que mañana es la asamblea. Ahí tiene. Ahí tiene, ¿qué? ¿Qué es esto? A ver, ¿no puede captar un poquito? ¿No se le ocurre nada? No, no sé, no, no sé. ¿Qué puede ser? ¿Un papelito? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué pasó? Le pegaron, le pegaron, ¿eh? ¿Zorros? No, no sé, era un tipo, no sé qué era, el tipo, el papá de una chica. A ver, déjame ver eso, che, ¡eh! Pero, ¿cómo? Anda por la videocasetera, vos. ¿Dónde hay hielo? En la videocasetera, Gilda, también en la vera, hay hielo. No sé dónde lo guardaba, tío, me decís que no hay hielo, no hay cubetera. Bueno, anda, bueno, anda igual, anda igual, anda, no te lo ibas, anda, anda. Loco, me van a volver estos pibes. ¿Qué pasa, che, cómo puede ser? ¿Qué, qué le pasa con esto? ¿Qué me está dando? ¿Qué es esto? Lea el papelito. El teléfono de Lola es. Perdón, ¿y cómo consiguió esto usted? Y bueno, porque... Si no me diga nada. No, no le digo nada. Se me imagina dónde ha sido esto. ¿Uno va a llamar o no va a llamar? No sé si voy a llamar, fíjese. Ah, no. No, cuando veo la ocasión puede ser que llame. A mí nadie me lleva de las narices a ningún lado. Ah, sí. ¿Usted cree que la oportunidad le va a tocar el timbre dos veces? No sé. ¡Llame ya! Ok. Hola. Teléfono equivocado.